Música Arrancamos hoy a usar las máquinas de la calle Esperanza Hasta San Rafael y bueno, ahí hacemos todo el circuito hasta Paraná Y ahí volvemos y vamos haciendo las manzanas Y ese es un grupo Después otro grupo de operarios estuvieron por calle Sarmiento Desde Mitre y hoy llegaron hasta La Valle Y ahora a la tarde salen los cortadores nuevamente al barrio El Tigre Y ahora más que nada desmalezamiento La semana pasada estuvimos haciendo un poco de elevación de copa, escamonda Bueno, ahora cortamos un poco lo que es escamonda y poda Y estamos de lleno al corte de pastos, de céspedes Estamos tratando de llegar a todo Por eso hoy con las máquinas nuevas Tenemos más alcance para cubrir más, cortar más zonas No, 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 no Gracias por ver el video.